¿Guerra contra subversiva es un sinónimo a guerra de baja intensidad a nivel de consulta? Si usted lo quiere tomar así, podría ser. Pero yo no lo tomo así porque yo soy formado en forma correcta y reglamentaria y a través de todos mis cursos y todas las escuelas del ejército se nombra, como ya mencioné, guerra contra subversiva. El otro término no es usado en el ejército. Ese término de guerra sucia y guerra de baja intensidad se mencionaron en el libro de Ojo por Ojo del señor Humberto Jara. Aquí es lo que se ha sacado esos nombres que no son de uso corriente en el ejército peruano. ¿Nunca usted durante sus años de formación militar ha escuchado en las discusiones, en las reuniones académicas, en los centros de enseñanza la discusión, la denominación de lo que es guerra de baja intensidad? ¿No conoce usted eso? Jamás. Nunca. Muy bien. Esos términos, repito, han sido sacados en este juicio a través del libro del señor Humberto Jara. El señor Humberto Jara tiene como sustento, inclusive, documentos y sílabos de estudios en algunos centros de enseñanza, en el cual han estudiado ilustres jefes militares, como la Escuela de las Américas. Ese es el sustento, no es un invento del señor Humberto Jara. En tal sentido, le pregunto a usted, ¿nunca ha escuchado usted en los centros académicos lo que se entiende como guerra de baja intensidad? ¿No sabe usted qué cosa es eso? Usted está mencionando la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas no está en el territorio peruano. Ya. No es una escuela peruana, es Escuela de las Américas. De manera que si ese término se trae de la Escuela de las Américas, eso es completamente diferente. Y le adelanto que el señor Humberto Jara ha venido acá a dar muchos testimonios prolongados con muchas mentiras. De manera que no hay que creer mucho lo que dijo el señor Humberto Jara, porque trajo muchas mentiras. Usted no califique las versiones de los testigos, eso le corresponde al tribunal, señor general. Bueno, no estoy calificando al testigo, estoy calificando a las manifestaciones que dio en esta sala. La Escuela de las Américas.